Hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo proyecto hoy vamos a hacer esta herramienta estilo industrial y bueno este fácil y sencilla de hacer esta herramienta pues es para organizar tus destornilladores o desarmadores y bueno nos va a servir para pues tenerlos a la mano y listos para usarse así es que los invito a ver el vídeo y ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ahí ya tienen el proyecto ya terminado del organizador de destornilladores o desarmadores. Y bueno, estamos muy contentos con el resultado. Es tipo industrial y bueno, pues es una herramienta sencilla y fácil de hacer. Yo la recomiendo. Nosotros ya íbamos a necesitar una, así es que pues ya finalmente nos decidimos hacer una. Y bueno, como se dan cuenta, pues usamos material en ángulo. Es de una pulgada y media por una pulgada y media. Y el largo del proyecto es de 25 centímetros y medio de largo. El espesor del metal es aproximadamente de 3 milímetros y medio. Y bueno, pues como se dieron cuenta son para 6 desarmadores. Los más que ocupamos y necesitamos a la mano rápidamente pues nada más son 6. Si tú quieres hacer uno, hacer el set completo, pues adelante. Este, nada más hay que hacerlo más largo el proyecto y bueno. La distancia que le dimos de hoyo a hoyo donde van a ir los destornilladores es aproximadamente de 3 centímetros y medio. Y bueno, eso debido a la empuñadura o a el mango. Para que pues este cupieran bien y nos estuvieran amontonados. Por eso pues salimos con esa medida. Por la parte de atrás, como se dan cuenta, dos este, dos hoyos para pues fijarlo a la pared o algún cualquier otro lugar. Pero como se dieron cuenta, nosotros pues este va a ir, este más bien dicho, pues si va a ir en la mesa de soldar. Y va a ir fijado usando pues este, un imán. Y como bono, pues hicimos este peque de tres desarmadores. Y este pues el, usamos el mismo tipo de material. Ángulo de una pulgada y media por una pulgada y media. Nada más que es más pequeño, 10 centímetros de largo. Y pues el espacio de las medidas del, el espacio de los hoyos es aproximadamente de 2 centímetros y medio. Y eso pues debido a que pues la empuñadura del, del destornillador pues es este, es de ahí donde sacamos esas medidas. Por la parte de atrás pues igualmente dos hoyos para pues fijarlo ya sea cualquier otra cosa a la pared o lo que sea. En este caso pues también igualmente va a ir en la mesa de soldar sujetado por un imán. Y bueno pues ahí tienen el proyecto, el contenido de los videos pues los hacemos para aquellas personas que piensan y quieren pues empezar a aprender a soldar. Pues adelante, es muy bonito trabajar con el metal. Yo lo recomiendo, nada más lo único que pues hay que seguir esas reglas de seguridad. Para pues no tener algún accidente y pues todo va a estar bien. Así es que pues ahí tienen el organizador de desarmadores. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.